Hola buenas noches Yo se que es muy rapido después del otro video pero ahorita que estaba limpiando mi cuarto encontre otras cosas que ayer se me quedaron porque estaba toda mesa pero se puede entender era mi primer video entonces se me olvidaron cosas y ahorita que estaba limpiando mi cuarto me encontre otras cosas que tambien agarre con cupones como les digo yo siempre me inscribo en las paginas como en los websites cuando voy a comprar algo y para mi cumpleaños si no tienen como programas de de rewards o de puntos que le dicen casi siempre tienen como un no se que podria decir pero que para tu cumpleaños te mandan cupones entonces a mi me mandaron de todas partes donde yo he comprado a veces ni he comprado pero hago mi cuenta en el website de ellos y me mandaron cosas por ejemplo eso ya no se los puedo enseñar porque me los puse por ejemplo de una tienda de zapatos que se llama finish line yo anteriormente compraba pero tiene mucho que no compro y el año pasado me llegaron para mi cumpleaños unos 20 dolares era 10 pero perdia el cupon y llame y lo pedi y me mandaron uno de 20 sin haber hecho ninguna compra en todo el año este año me mandaron uno de 10 y no lo perdí lo gaste me compre unos calcetines un paquete de 15 dolares no mas pagué 5 porque eran 10 dolares y pues es un dinero facil lo mismo con todos los demás websites asi me mandan eso ya no se los enseño porque ya me los puse este mire que Joshua ya lo abrio yo compre estos pantalones con un cupon que me llego por el correo pero tambien era el black party entonces el viernes negro estaba super barato agarre 3 pantalones por 3 pantalones para mi esposo por 68 dolares con el cupon y con el descuento del black party tambien compramos esta que esta ya se la puso pero oculta quedaba limpiando pensé que se las enseñaba el año pasado el andaba loco con esto porque el es veterano y compramos la camiseta fue lo que yo le regale en la navidad este año yo ya le dije que no va a regalar nada entonces el se fue y se compro su sueter y el año pasado no tenian esto entonces el anda contento con esto y para este la mayoría de las tiendas que la tienen pues no tienen descuentos porque es de la NFL pero por mi cumpleaños como les digo el nike.com me mandaron 20 dolares de descuento y lo usamos con eso entonces son 20 dolares de descuento era de 100 ya si pasaba de mas le quitaban mas no no si pasaba mas le quitaban 20 otra cosa que me llegó tambien fue de la una tienda local que tenemos aqui de deporte se llama Hebet Sports tambien me mandaron 10 dolares y esto valia nada mentiras eran 20 dolares de mi cumpleaños esto valia 29 entonces nada mas pegue 9 dolares por estos shorts se miran grandotes pero estoy segura que me quedan bueno esos shorts ah ok la otra era de Sephora el Sephora me mandaron por mi cumpleaños un cupon que tambien podia escoger un regalo ellos tienen muchos ejemplos te dan ejemplos el de mi cumpleaños era que escogiera bueno no me daban escoger nada mas venia este que es un labial bien bonito rosita creo que es como un lapiz pero tambien se puede usar como es un delineador pero tambien se puede usar como colorete porque esta un poquito ancho y el color esta bien bonito me mandaron esto que creo que es como de agave y es como para los labios para exfoliar y un mini colorete que esta bien bonito me encanta el color y es asi como para este tiempo creo que es el que se usa yo no se muy ay ya lo quebre ay ya lo quebre me echo un pedazo me parece que estaba chiquito bueno bueno pinta bonito asi es como se me va a ver la boca que ni tengo este chiquito si acaso para una vez en mi boca y la compra que hice aqui fue esta pomadita para mi ceja que yo queria comprar ya la habia comprado esta es la pomada este es el polvo de anastasia y el lapiz yo ya tenia la pomadita pero se la regale a una de mis hermanas porque la queria probar y yo queria el polvo porque una de mis hermanas tengo muchas hermanas las que ya me conocen ya saben tengo muchas hermanas una de mis hermanas tiene el polvo y yo lo use una vez que fuimos a una fiesta y a mi me gusto por eso lo queria comprar entonces cuando compre todo esto tenia un cupon que eran $15 off de $75 aqui si no me dice cuanto fue pero yo se que eran los $75 aqui me quitaron los $15 y aparte podia escoger mi regalo del cumpleaños no es que podia escoger pero era lo que estaban dando era este y otro el otro eran cremitas entonces yo escogí esto y los ejemplos pues cualquier compra que compren les dan ejemplos entonces yo escogí yo escogí esto que es una base y es de Make Up For Ever yo nunca lo he usado supuestamente es bueno por los videos que yo miro de maquillaje como usarla y eso y esto es una base tambien ok como les digo eran $75 pero es los que saben los precios y si no pues que pueden buscar el Anastasia Verre elegidos es un poquito caro yo por eso no lo habia comprado porque ya tiene mucho tiempo que lo queria pero en esta ocasión pagué mucho menos y agarre la brocha el lápiz la pomada y el polvo estoy grabando con mi telefono no puedo checar cuanto pagué pero fue eran exactamente los $75 y me quitaron los $15 si gastas mas te quitan mas nada mas que yo no queria gastar mas no no queria y bueno este era el regalo de mi cumpleaños asi venia la cajita como les digo otro tip que yo pienso que es bueno lo que yo siempre hago porque a mi me gusta usar una crema que venden en las tiendas yo uso cualquier crema para la cara uso diferentes cosas pero una crema que me gusta mucho es como para el dia tiene proteccion solar me gusta mucho por estar ahí yo trato siempre de agarrarla cuando esta en descuento o asi en los ejemplitos porque esto dura mucho entonces de esta marca que se llama Estee Lauder si no se si lo digo bien pero mas o menos siempre tienen una cosa que se llama Free Gift yo compre un perfume pero ya lo tengo pero paso de $75 si compras mas de $35 te dan una bolsita con un regalo que es mas o menos este yo no me acuerdo bien como viene este es el Free Gift si compras $35 te dan un Free Gift y viene muchas cosas en esta bolsita los voy a sacar y se los voy a poner encima ya uno por uno esto viene gratis y esto es una mascarilla de 3 minutos esta es la crema que les digo aunque no me fijé y esta es de noche yo quería la de dia pero tambien la uso este es un delineador para los labios y el color esta bien bonito y le va al que me mandaron de la otra mas o menos este siempre lo uso en la noche a mi me gusta mucho porque las marquitas estas que tengo del acné me quita las marcas siento yo y si se me mira mucho la diferencia como cuando me empezaron a salir y traia este labial no este es como un brillito lip gloss que le dicen y este si es un labial y miren todos combinan todos son como el mismo colorcito que es medio cafe o asi entonces esto me lo dieron gratis por comprar $35 pero si gastaba mas de $35 me daban esta bolsita que trae las cremas que es la del dia y la del dia para los ojos entonces yo aqui ya hice todo por comprar un perfume de $75 yo pienso que ese es un buen tip la otra es una camara que compre para el black party esa no se las enseño porque esa si no salve mucho digamos pero la agarre en descuento pero no tenia cupones nada mas porque la queria comprar no tengo una familia grande los voy a fotografiar a todos en especial a los niños me gusta cuando los cumpleaños y asi antes tenia otra una por ahi esta una camara viejita pero no se porque de un tiempo para aca ya casi no la usaba y tambien sacaba las fotos bonitas y por eso asi no pague mucho pero bueno creo que es todo lo que tengo mas adelante les puedo grabar como videos de maquillaje yo no soy profesional pero me gusta mucho y siento que estoy aprendiendo mucho mirando otros videos y a veces mirando a mis hermanas como se maquillan y eso me gusta ah pues no se que otra cosa les puedo enseñar yo creo que ya fueron todas mis compras porque como les digo no estoy trabajando entonces trato de no gastar mucho si trabajo tiempo medio entonces trato de no gastar mucho porque pues no hago mucho dinero ah ah como les dije estaba limpiando mi cuarto y para que vean como que no les dije que Julia me esta sacando y se enojo conmigo porque me vio tirado y ella vino a ayudarme a limpiar todo esto y pero así va de mi cuarto y nada mas de este cuartito que es donde guardo muchos muchos filiches si yo pudiera me quedaba esta caja porque a mi me gusta guardar cajitas pero Julia no me deja aunque esa caja no esta bonita pero las cajas bonitas a mi me gusta guardarlas si Julia esta mas conmigo entonces por eso no puedo guardarlos toda esta basura saque de este cuartito pero ya queda limpio les puedo enseñar un poquito así como acomode aquí se quita esto y ya les enseño como quedo ahí bien bonito se va a mover un poco porque ok entonces les voy a enseñar como acomode ya todo porque tenia un desastre asi es como acomode mis cosas ya mas bien es una parte de mi tilechero como les digo me gusta guardar todo pareciera que gasto mucho dinero en el maquillaje pero como les digo la mayoria de las cosas las agarro si no con cupones con descuentos todo el maquillaje que pueden ver como de las farmacias de las pinturas de uña todo lo que es de la farmacia que tengo la oportunidad de agarrarlo con cupones la mayoria de las veces lo agarro hasta gratis por ejemplo todas estas paletitas no son tan caras pero yo no vengo pagando mas que 5 dolares a veces es gratis como les dije la crema esta me la salio gratis siempre hay formas pero las aplicaciones pienso la mejor manera de agarrar los cupones directamente porque los de papel si me gustan pero siento que es un desperdicio comprar el periódico si no lo vas a usar todo a lo mejor es bueno como mi cuñada ella usa todos los cupones la mayoria entonces a ella si le conviene comprarlo bueno espero les guste y les sirvan los tips mas adelante les grabare otro ya por ahora voy a dejar de caer gorda porque ya fueron muy seguido bueno del otro video se me olvido decirles si le pueden dar un like y suscribirse a mi canal creo que eso ayudaría como a que mi video tenga mas vista asi pueda ser mas popular bueno gracias aunque no es muy profesional pero voy a tratar de hacerlos mejor gracias muchas gracias muchas gracias gracias